Mi novia a mi me fascina porque ella es traviesa por naturaleza Me gusta más cuando me mira y se muerde los labios con sabor a fresa Siempre que estamos a solas me dice al oído lo que a mí me prende Viene y provoca un incendio con esas caricias que son indecentes Todo empieza en su mirada, me haces clavo a voluntad Terminamos entre almohadas y la luna nos vea natural Estraviesa, estraviesa cada vez que ella me besa Es una diosa, es una diosa que hace con mi cuerpo una fiesta Estraviesa, estraviesa juega y juega con mi cabeza Es una diosa, es una diosa me trae loco con su belleza Ella es traviesa, sí, ella es traviesa En la cena me acaricia por debajo de la mesa Me seduce poco a poco sin las luces de los focos Una bruces y la togo hace que me vuelva loco Y no le importa el lugar para empezar a jugar A ella solo le importa hacer sus travesuras Ella tiene habilidad, es una barbaridad Cuando nos devoramos oscuras Eres la culpable de mi locura Pero, pero también la que la que me la cura Tu hermosura es natural, impacta y me encanta Cada vez que te portas mal Estraviesa, estraviesa cada vez que ella me besa Es una diosa, es una diosa hace con mi cuerpo una fiesta Estraviesa, estraviesa juega y juega con mi cabeza Es una diosa, es una diosa me trae loco con su belleza ¡Suscríbete al canal!